En este momento histórico que vive la humanidad, educar a través de los medios tecnológicos es decisivo. Y definitivamente todo lo que es la rama de la tecnología educativa en educación, pues contribuye de una manera muy significativa en la integración. La invitación que tenemos a hacer este encuentro de diálogo entre periodistas, comunicadores, maestros, estudiantes de comunicación, estudiantes de la escuela de educación, es abrir ese diálogo en que hay mensajes positivos que pueden ir haciendo la diferencia a través de los medios. Y la valoración es altísima en los dos sectores, tanto en el sector educativo como en la comunicación.